Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a traer un gameplay y un juego que salió hace poco y es un postgame, un fangame de Prinzos Persia de 1989 ya sabéis que el primer Prinzos Persia salió en 1989 por Apple II y las otras versiones, pues la mayoría salieron en el año 1990 pues hoy os voy a traer una versión para Atari XC y XL que salió hace poco hecha por unos viejos rockeros y también por unos amantes del retro gaming porque han hecho otra versión esta versión más o menos salió hace una semana por supuesto el juego os lo dejaré en la descripción del vídeo por si también queréis probarlo así que vamos a ver un poco por encima este juego y a ver que tal vamos a jugar un ratillo, así que vamos a empezar ya bueno pues ya estamos en 2.0, vamos a empezar ya con este juego también os aviso de antemano que este juego es pura nostalgia porque está creado por puros nostálgicos, así que vamos a empezar ya más o menos he aprendido un poco las teclas antes lo he probado un poco para aprender a ver que tal esta versión emulada así que vamos a empezar ya, esta es la introducción así se ve la introducción, así se ve el principio del juego y ahora veréis la jugabilidad y todo es una versión más añadida pero la verdad es que está bastante bien y da pura nostalgia yo todavía ni había nacido cuando salió el juego de Prinsos Persia el primero vamos a empezar, venga a ver vamos a darle cañita brava a ver tarda un poco ahí está, ahí está, ya estamos perfecto más o menos estaremos 25 minutos o media hora por ahí estará bueno vamos a darle caña vale perfecto tengo los botones más o menos controlados porque en esta versión cambian un poco los botones pero estoy en sintonía ningún problema a ver vale se salta así y luego así perfecto vale no pasa nada no pasa nada nos han matado pero no pasa nada jejeje es que los botones son un pelín complicados pero no pasa nada me adaptaré durante este gameplay vale por supuesto digamos que el camino es igual que las otras versiones digamos que tenemos que que superar los mismos obstáculos y los niveles son iguales vamos a ello a ver vale perfecto se está cerrando la puerta rápido vale hemos llegado justos vale uff cuidado cuidado a ver vale perfecto eh vale vamos a tirar por aquí ahí está ahí está vale no vale un momento ahí está perfecto vamos a continuar la verdad es que esta versión se ve bastante fluida me gusta me gusta cuidado ahí tenemos la espada creo que la podemos coger con el enter a ver si vale es que antes lo he probado un poco pero la verdad es que voy un poco ebrio con los botones así que disculpadme un poco a ver vale soltamos vale tenemos que mantener pulsado el botón como os he dicho no estoy muy adaptado a los botones de esta versión a ver bueno continuamos vamos allá a ver por aquí perfecto vale vale abrimos esta puerta perfecto vamos a ir ahora con calma la verdad es que el prince os persia de 1989 tienes que ir con paciencia pero a la vez con gran velocidad porque tienes un tiempo límite para rescatar a la princesa así que tienes 60 minutos así que tienes que ir con calma pero a la vez tienes que ser efectivo encontrar un juego así es bastante complicado la verdad y prince os persia de 1989 pues tiene eso ¿no? a ver vale hemos llegado perfecto hemos conseguido la espada ahí está vale me puedo agachar así perfecto vamos a subir vale vamos a abrir la puertita y ahora a ver ¿cómo me quedo agarrado ahí? a ver pues no lo sé la verdad no sé cómo quedarme ahí colgando no lo sé no lo sé creo que vale creo que ya sé creo que ya sé cómo quedarme ahí vale es que yo normalmente últimamente también he jugado con mando a este prince os persia así que estoy un poco desacostumbrado con el teclado es que el juego lo habré probado más o menos 5 minutos vale lo he probado un poco y ya está y las teclas como os digo son diferentes a ver no vale vale perfecto ahí está vale como veis hemos perdido ya 5 minutos de juego vale ahí está vamos a intentar darnos prisa vamos a saltar aquí vale cuidado esta vez nos tenemos que pasar el nivel así que vamos allá este nivel me lo sé bastante bien lo que pasa es que el teclado lo tengo un poco regulinche no madre mía madre mía bueno no pasa nada y esta vez me lo paso esta vez ya es la definitiva así que calma sosegate un poco esta vez si que me lo voy a pasar el primer nivel ningún problema vale cuidado con los pinchos ahí está vale vamos a ir con paciencia ahí está bien corre 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 como el viento perdigón se ve bastante fluida la versión eso me gusta bastante es una versión muy bien hecha la verdad es que los felicito está bien hecha la versión no es que los botones uff venga otra vez esto con mando ya me lo hubiera pasado a ver pero no tengo excusa no tengo excusa me lo voy a pasar a ver vale abrimos la puerta cuidado ahí está bien seguimos seguimos cuidado ahí que esto se cae vale vamos allá vamos allá perfecto seguimos fantástico ahí está menos mal menos mal me he salvado me he salvado de milagro ahí está cogemos la espada y ahora cuidadina eh ahora cuidadina porque tenemos que ir bastante despacio a ver pero como me engancho ahí es que no lo sé no sé como engancharme ahí no lo sé a ver como lo hago no sé cómo hacerlo bueno al menos estamos mirando un poco el juego pero con los con el teclado estoy un poco que 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 no sé cómo hacerlo vale abrimos la puerta a ver si me entiendo para pasarme esa parte porque no sé cómo ganarme la verdad no sé cómo colgarme de ahí cuidado cuidado no sé cómo colgarme la verdad no lo sé vale a ver es que no sé cómo colgarme de esa parte lo he probado hasta aquí el juego pero luego para agarrarme cómo lo hago a ver vale voy a saltar y ya y ya está y lo que salga vale vale perfecto perfecto vale menos mal menos mal vale he estado probando teclas y y nada ahora no me deja pasar es que es increíble a ver vale ahí está vale pues lo voy a hacer así un poco complicadete pero bueno a ver vale ahora salto bien no sé cómo dar un pasito pero bueno vale al menos el primer nivel nos lo pasaremos perfecto vamos a subir por aquí arriba he probado todos los botones pero no sé cómo dar un pasito pequeño así que voy a saltar no vale ahí tenía que correr vale vale no pasa nada vale esta vez sí que me lo voy a pasar esta vez sí ya lo tengo calculado todo perfecto es que este juego es de prueba y error a ver pero ahora sí que lo tengo calculado ahora sí será pasar eso luego volver para atrás y matar al enemigo y luego abrir la puerta y nos pasaremos el nivel vale no voy a dejar que me quiten vida por si acaso cuidado ahí vale cuidado ahí tenemos que saltar bien tenemos que saltar bien uff vale perfecto fantástico espectacular increíble ahora cogemos la espada ahí está vale vamos por aquí con calma no pasa nada y ahora saltamos vale ahí está saltamos perfecto y aquí tenemos que correr uff uff vale 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 aquí también que el último el último slabón se cae así que cuidado uff vale perfecto perfecto vale vamos por aquí vale aquí tenemos que hacer igual uff vale vale perfecto perfecto y ahora supongo que se luchará con el enter porque yo he cogido la espada con el enter también vale 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 bien bien nos vamos a pasar el primer nivel al menos ahí está la puerta la vamos a abrir ahí está ahí está y ahora cómo entramos je esa es la pregunta ahora cómo entramos aquí uff vale ya está ya está perfecto nos hemos pasado el primer nivel perfecto vamos a jugar un poco el segundo a ver qué tal vale hola vale ahí está el reloj de arena vale vamos a ello venga venga atari carga vale jeje perfecto vale ahí hay un enemigo cuidado cuidado vamos a ir con paciencia sin ningún problema a ver oh no cuidado 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 vale ahí está ven ven aquí ven aquí oh no nos ha matado nos ha matado no pasa nada vamos a darle cañita prava vamos a darle cañita prava a ver si llegamos lejos con este segundo nivel vale al menos llegar un poco lejos vale vale nos lo hemos cargado nos lo hemos cargado perfecto cuidado ahí que hay pinchos pero ahora como me paso esto porque aquí hay que ir pasito a pasito voy a saltar vale bien vale vamos por aquí uff vale como lo hacemos ahora ahora que es que no se como ir no se como dar un medio paso vale 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 a lo mejor en esta versión no lo ponen vale ahí está bien uff me queda un corazoncillo de vida así que cuidado estoy al límite no a ver a ver como lo hacemos aquí vale bien 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 perfecto fantástico vale hemos recuperado vida uff aquí como lo hago como doy un pasito aquí vale 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 creo que creo que aquí no deja hacer un pasillo un pasito quiero decir el pasillo lo tenemos pero no me deja dar un pasito pequeño vale como esta versión es un poco más antigua pues quizás no me deja como en las otras versiones se ha bugeado bueno yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí hemos visto un poco el juego por encima como os digo este juego salió ahora una semana o por ahí crearon esta versión unos fans del retro gaming así que de momento lo vamos a dejar aquí en fin familia espero que os haya gustado esta versión de prince os persia de 1989 para Atari XC y XL espero que os haya encantado espero que os haya gustado el gameplay ya sabéis si os ha gustado dadle una manita arriba suscribiros al canal para más vídeos también es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos por supuesto en la descripción del vídeo os dejaré las otras redes sociales donde también estoy por supuesto os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal y también os dejaré por aquí más vídeos de prince os persia por si queréis seguir viendo el canal y nada más familia nos vemos en la próxima